Con la llegada del fin de año incrementa el número de víctimas de violencia intrafamiliar. Por eso está disponible la línea 1571 para que se hagan llamadas para denuncias respectivas. Durante los fines de semana y descansos prolongados se incrementa el número de casos de violencia intrafamiliar. La línea de atención a víctimas de maltrato del Instituto de la Defensa Pública Penal se encuentra disponible las 24 horas para atender y direccionar a la entidad que corresponde con el fin de salvar a personas en riesgo por este tipo de violencia. La función principal del centro de llamadas es coordinar, hacer una coordinación interinstitucional con Cuerpo de Socorro y Policía Nacional Civil para brindar un efectivo resultado en relación a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. En lo que va del año se han recibido alrededor de 30 mil llamadas, con un promedio de 100 a 125 llamadas diarias. Las llamadas principales que nosotros tenemos son las llamadas de emergencias, ya que son las llamadas en las que representa la vida y la integridad de una persona que está sufriendo violencia en ese momento.